Te lo contaré de camino. No tengo maná. No puedo llevar más. No puedo llevar más. No puedo llevar más. No tengo suficiente maná. No puedo llevar más. 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 No tengo suficiente maná. 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 Necesito tiempo para prepararlo. Necesito tiempo para prepararlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Aún no estoy lista. 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 He hecho todo lo necesario. El dolor ha desaparecido. Esto ha sido un justo castigo. ¿Alguien más fuerte habría rechazado el soborno de Benard? ¿Neirel? ¿Neirel? ¿Está bien? Sí. Sí. Está bien. Nuestro encuentro no es casualidad. He venido a ayudar. ¿Le puedes dar esto en mi nombre? Nunca debí llevármelo. Está muy oscuro. ¿Crees que es demasiado tarde? No. No. No es tarde. La luz ha venido a llevarte a casa. ¿No la ves, amigo mío? Sí. 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 La veo. Han... venido. No necesitabas esa armadura para probar tu valía, amigo. ¡No! No necesitabas esa armadura para probar tu valía. ¡No! 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 Dame la llave del infierno. No voy a repetirlo. Ni falta que hace. Tuve una visión de la llave, levantada de mi cadáver bajo la atenta mirada de la Gran Sierpe, en mi santuario. Cuánto silencio. ¿Dónde está? ¿Ese es Razma? No sé si habrías elegido permanecer a mi lado en este nuevo mundo, Razma. Pero te habría guardado un lugar igualmente. Y ahora me han robado todo lo que podrías haber llegado a ser. Robado. Robado. Esta llave no solo abre las puertas del infierno. También abre nuestro camino hacia el futuro. Un futuro imposible. Gracias al precio que has pagado. Tu sacrificio no será en vano. ¡Suscríbete al canal! No sé si no es repetir. ¡Gracias! 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 ¡No estoy lista! ¡De nuevo estoy sin mal! ¡Suscríbete! 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 ¡No puedo llevar más! ¡Suscríbete! 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 Vigo quería que tuvieras esto. Vaya. Era un buen hombre. ¿Y Lilith estaba allí siquiera? ¿La has visto? Cuando yo llegué, ya no estaba. Hay algo más, ¿verdad? Lilith le quitó a Razma una llave del infierno. Entonces, todo ha sido en vano. Es la única que ha conseguido lo que quería. Neirel. Vino desesperada buscando a los legendarios Oradrim. No encontró a ninguno. Pero su involucración solo había empezado. En verdad, la necesitaríamos más de lo que ella nos necesitó. Aunque en aquel momento nadie pensó que fuese así. Y Narius demostró ser tan poco de fiar como me temía. Su narcisismo lo llevó a asesinar a su hijo Razma. Y Lilith sacó una llave del infierno del cadáver. ¿Dónde la utilizaría? Nadie más que nosotros podía averiguarlo.